Hola, bariteros, soy Dario Hueta, estamos aquí en La Varita Mágica y tengo muchas cosas que enseñarte. ¡Comenzamos! Una de las primeras cosas que te quiero enseñar es la Zona Cero de Assel Lupén, construido por Assel Lupén. Se trata de lo siguiente, es un juego espectacular, que es sobre todo para los niños y por la historia que le puedes dar, incluso para los adultos, porque aquí puedes hablar de lo que es la Zona Fantasma o el Triángulo de las Bermudas, donde las cosas desaparecen o cambian o cambian de ubicación o que de repente aparecen a otro sitio o se transforman porque cambian de aspecto también. Y entonces, bueno, pues enseñas un tubo que además pues tiene lo que es la Zona Cero, que es esta zona roja de aquí. Entonces enseñas esto. ¿Qué características tiene? Porque coges, por ejemplo, esta bola, cuando atraviesa lo que es la Zona Cero, cambia a verde. Claro. ¿Por qué? Porque ha atravesado la Zona Roja, que es la Zona Cero. ¿Hasta ahí correcto? Tiene una explicación muy lógica, las cosas como son. Porque si coges la bola verde y la tiras para abajo, se convierte en amarilla. ¿Por qué? Pues claro, pues lo dicho no, porque es la Zona Cero la que atraviesa. Es lógico. O sea, yo lo veo natural y normal. Entonces, ¿qué pasa si la bola amarilla atraviesa por la Zona Roja? Claro, conforme va atravesando, sufre una serie de transformaciones y se pone azul. Claro, porque el amarillo cuando pasa por rojo es azul toda la vida, aunque no te lo creas. Claro. ¿Por qué? Porque atraviesa la Zona Cero. Y así, bueno, pues puedes estar cambiando de aspecto, ¿ves? Te das cuenta. ¿Por qué es roja? Claro, porque ya ha cambiado de azul a roja, porque ha pasado por la zona. ¿Qué pasa? Aquí lo tienes, lo tienes para verlo. ¿Qué pasa si resulta que una bola roja atraviesa la Zona Roja? No pasa nada. Simplemente se le va el color y por eso se queda la bola blanca. Es un cuervo que si se le da una bonita historia, es fácil de hacer, con unos materiales muy buenos y creo que es un efecto poco visto y para el público no tiene ninguna explicación. Es imposible que sepa de qué va el tema. Espero que te guste. Lo tienes al final del todo. Hay un enlace a las novedades. Esto no es una novedad porque hace ya tiempo que lo tenemos, pero bueno, al final del todo tienes unas novedades con todo lo que te voy a enseñar aquí ahora. Una de las primeras cosas que te quiero enseñar es un reel con freno. Esto es una pasada. Aquí puedes ver el tamaño que tiene. Tiene para sujetártelo en el bolsillo de atrás o en el cinto o donde quieras. Y bueno, es un reel bastante bueno, bastante silencioso también. Y además tiene un diseño de freno un poco especial porque si te das cuenta tiene esta bola aquí. Pero para que lo veas, esto es así. Se deja aquí. Vale, ya está. ¿Ves? Y entonces tienes el reel perfectamente para utilizarlo para lo que sea. Entonces tú lo coges y en cuanto estiras un poquito de él, automáticamente vuelve. Perfecto para nuestros usos. No te puedo explicar aquí para qué sirve, pero bueno, si buscas un reel que esté bien, este es muy adecuado. Bueno, pues te voy a enseñar también dos barajas. Una de ellas es la baraja Sistine. Bien, tiene el dorso como la pintura de Miguel Ángel, la capilla sistina, tocándose ahí el dedo. Es una baraja de mucha calidad, de colección, de diseño. Bueno, para hacer Cardistry está diseñada por Julio Rivera. Y la verdad es que hay muchos que hacen Cardistry. No sé si se dice cardistas porque ni en español no sé la palabra. Pero gente que hace Cardistry la van buscando. Es una baraja bastante codiciada. Y ahora la tenemos aquí disponible. Y de similar características, está la baraja... Es difícil decir. Forever Shaker Board. Con el diseño como si fuera de ajedrez. Bien. Pues esta baraja también ha llegado. La tenemos disponible. Y, pues eso, barajas de calidad, de colección, para aquellos que les gusten estas pequeñas obras de arte. Este efecto es alucinante. ¿Por qué? Se llama Reunion Express. Bien. Y esto, te voy a contar un poquito de qué va. Tú tienes en tu cartera, pues dos tarjetitas de estas de fidelidad, de unas compañías de franquicia que todo el mundo conocemos. No voy a hacer aquí publicidad. Pero la gente la ve, la puede firmar. Y entonces tú la rompes y chas. Y haces un souvenir extraordinario. Porque lo que haces es juntar las dos tarjetas y darlas para regalo. De todas maneras, lo mejor es que veas la demo. Porque si te lo explico te lo tienes que imaginar. Pero esto es un mazazo para el público. Es que lo puedes hacer donde quieras. En la calle, en una casa, impromptu prácticamente. Porque es que sacas de tu cartera unas tarjetas que son normales, de unas franquicias. Oye, y haces una cosa extraordinaria. Reunion Express. De Joao Miranda y Julio Montoro. Juego un orthodox. Esto es una vuelta de tuerca a la baraja invisible. ¿Por qué digo que es una vuelta de tuerca? Porque es la baraja del uno, que todo el mundo conoce. Tú le preguntas por una carta al espectador. Y en esa baraja del uno, que la puedes mostrar sin problema, aparece una carta de póker, que es la elegida por el espectador. Y bueno, es una manera de hacer un efecto conocido, pero desmarcándose un poquito de lo que hacen todos. Es como hacer algo un poquito más original, un poquito distinto. Entonces, bueno, pues el efecto, digamos, de la baraja invisible siempre ha sido un mazazo fuerte. Pues ahora, fabricado con la baraja del uno, pues te da un toque de originalidad. Si alguna vez has visto a alguien haciendo apilamiento de dados y no sabías cómo, ahora tienes tu oportunidad. ¿Por qué? Porque Bazar de Magia ha sacado de la mano de Mágico del Castillo, pues el cubilete, los dados y, lo más importante, un vídeo informativo para que aprendas a dejar todo el mundo alucinado. Por si, me imagino que sabes de qué va, pero para el que no lo sepa, pues es un cubilete, una serie de dados, los vas cogiendo, y cuando los sueltas están todos uno encima del otro. Es que es, la gente cuando ve eso, no es que te veas de más de que tienes habilidad, es que estás consiguiendo algo que si no es un truco de magia, es algo mágico. Porque apilar los dados, cualquier persona que lo intente, no lo va a conseguir. Es decir, tienes que tener tu técnica, tu material y tienes que hacerlo muy bien para que te salga. Pero no es difícil si lo practicas un poco y el resultado que obtienes es muy grande. Lo mejor de todo, como está hecho por los amigos de Bazar de Magia, que son argentinos, pues las explicaciones están en inglés y en español. Con lo cual ya no tienes excusa para aprender a hacer apilamiento de dados. ¡Blogout! Esto es una pasada de efecto con cartas. Es increíble. Y es mágico a más no poder. Porque después puedes ver la demo al completo, pero yo te cuento un poco de qué va. Tú enseñas una serie de cartas con la cerilla encendida. Es decir, tienen una fotografía, la carta, que la cerilla está encendida. Cuatro o cinco cartas, no me acuerdo cuántas son, pero son tres o cuatro cartas que tienen cerilla encendida. Y las enseñas. Cuando ya las ha enseñado, soplas en las cartas y todas las cerillas están apagadas. El efecto es fácil de hacer, pero es brutal. Y al que lo ve es que alucina. Tú siempre tienes que ponerle en el lugar del espectador. El que no conoce magia es que ve algo imposible. Está viendo un milagro. Y tú cuentas con la ventaja de que no es difícil de hacer. Un efecto que a mí me ha parecido fabuloso. Antes de enseñarte lo último, te voy a pedir que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Que le des like. Y también te voy a pedir esta vez que pongas algo en los comentarios. Si te gusta, si no te gusta, si prefieres que enseñe otras cosas, si prefieres que comente más, que comente menos. No sé, lo que se te ocurra. Cualquier comentario es bienvenido. Entonces, te pido que comentes. Y después, al final del todo, podrás ver que hay varios enlaces. Y uno de ellos lleva a las novedades de la tienda, donde podrás ver todo lo que has visto aquí en este vídeo. Pero bueno, con sus descripciones, con sus vídeos, con sus precios, con todo, pues para que lo puedas ver en las novedades. Dicho esto, pues lo último que te voy a enseñar se llama Cube Vision. Pone 1, 1, 6. No sé a qué se refiere con eso. Y realmente lo que viene, que es muy bonito, es una cajita con un cubo de Rubik pequeñito. El efecto consiste en que un espectador pone el color que quiera hacia arriba y lo tapa. Y entonces, el mago se lo adivina. ¿Pero cómo se lo adivina? Bueno, pues en los vídeos explicativos te dicen cómo hacerlo. Necesitarás un cubo de Rubik normal y corriente, que lo mostrarás que está deshecho, y con un golpe visualmente se hará la cara escogida por el espectador. Yo realmente no he tenido tiempo de verlo, el vídeo, pero es lo que dice el fabricante. El fabricante dice que pone la que quiere y tú, con el cubo de Rubik, ¡pum! Pones el color escogido por el espectador. Tiene que ser impresionante las cosas como son. Porque, vamos, tienes ahí que puedes hacer un juego de mentalismo, de adivinación, y encima la manera de revelarlo no es que pongas en un papel el amarillo o el rojo, no, no, no. Es que coges el cubo de Rubik que está sin hacer y en un golpe se hace. De hecho, bueno, yo te recomiendo que veas la demo del juego y verás que él hace en el vídeo lo que te acabo de explicar yo. Lo dicho, espero que te haya gustado. Intentaré que la semana que viene veas más novedades, porque ahora estamos en Navidad, o empezamos con la Navidad, y va a ser un poquito más difícil. Pero, lo de siempre, espero que estéis muy bien, que te vaya todo bien, que tengas salud, y que empecemos el año que viene mejor que ha resultado este. Lo de siempre, vive la magia.